Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en la cocina lista preparo espinacas a la crema, pero la crema no la voy a hacer con nata. En su lugar voy a usar coliflor y vais a ver que sorprendentemente este plato queda igual de cremoso que la versión con nata. Una receta fácil, muy baja en calorías y con mucho sabor. Si queréis saber cómo se hace, no os vayáis porque comenzamos ya. Os espero al final del vídeo. ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido? Para mí sigue siendo increíble el resultado tan rico y cremoso que se obtiene con la coliflor. Y, como habéis podido observar, como extra le he añadido el queso parmesano de anacardos que os enseñé en el vídeo anterior para conseguir todavía más sabor. Estas espinacas son 100% saludables y se pueden tomar como guarnición o como plato único. En fin, este es mi plato saludable y bajo en calorías de esta semana santa. Dejadme en los comentarios cuál es el vuestro. Si os ha gustado esta receta, dadle a me gusta y si aún no lo habéis hecho, suscribiros ya para no perderos ninguna receta como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!